Hoy desperté mirando al cielo y preguntándome Si después de hablar en la luna y preguntarle a qué ¿Dónde estás? ¿Y si regresarás? Busqué respuesta en otros labios y sin comprender Que aún no nos llena una mitad que queda medio hacer Soledad No me trate de usted Porque desde que te fuiste Empecé a sentirme tan solo Los días no pasan y si tú no estás Se me va marchitando todo Por más que trate de olvidarte Sigo recordando tus fotos Y si en algún momento te fallé Espero que me perdones todo Porque ya no es como antes Cuando no estábamos distantes Quisiera recuperar el tiempo que perdí Para estar junto a ti Porque ya no es como antes Cuando no estábamos distantes Quisiera recuperar el tiempo que perdí Para estar junto a ti Para estar junto a ti Soy un loco que perdí el foco Muero poco a poco y ya lo siento más No pensé en nosotros Conocí a otra gente Pero lamentablemente no me da Por más que el tiempo pasa Ninguna te reemplaza Tribillo, subí al cielo Pero no sé qué me pasa Intenté rescatarme Me quedé en el tonto Pasé a necesitarme Ya en primer momento Me enfadé en encontrarme Pero es que no me encuentro Creo que entendí que se hizo tarde Porque ya te perdí Te extrañé Y superarte Nunca entré en mis planes Baby, yo soy así No cambié Fue dejarlo Que el orgullo no cane Porque yo sí temé Como yo temé Nunca amaré a otra Tan solo yo lo sé Y si te vuelvo a ver En otro anochecer Espero que me perdones Lopo, Lopo, DJ Porque ya no es como antes Cuando no estábamos distantes Quisiera recuperar el tiempo que perdí Para estar junto a ti Porque ya no es como antes Cuando no estábamos distantes Quisiera recuperar el tiempo que perdí Para estar junto a ti 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 Para estar junto a ti